¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Hola amigas, buenas tardes. Me compré este para mapear. Nunca lo he calado a Pinalen. Lo compré en la Home Depot. Y nomás costó 5 dólares todo ese galón grandote. No sé la verdad cómo sirve, pero voy a ponerle poquito de este y poquito de cloro al balde de mi agua de mapear. Estoy haciendo limpieza, amigas. En toda la casa estoy lavando, etc. No quiero limpiar mi baño también. Así que nos vemos al retín. Hola amigas, buenas tardes. Hoy es viernes en la tarde. Voy a hacer... Bueno, iba a hacer taquitos de pescado, pero siempre no voy a hacer tacos de pescado. Voy a hacer... Hoy es pescado. Lo voy a empanizar. A ver qué sale. Y lo voy a hacer con un puré de papa y así. Y una ensaladita yo creo. Iba a hacer los tacos de pescado, pero como está bien frío ahorita, prefiero hacer así como que pescadito y el puré de papa así calientito. Pero pues, pollo fue a una junta con los carrillos. Hoy no trabajó pollo. Los viernes son sus días de descanso. Y mañana ya entra en la mañana. Trabaja de lunes a viernes, a jueves, en el día y en la tarde. Y el sábado en el día en la radio nomás. Miren, yo no sé cómo me... Tengo un rasguño ahí. Yo no sé. Yo pienso que el de ovo dormido me rasguñó porque ya han quedado mal y próximamente. Y se ha estado durmiendo ahí con nosotros. Pero bueno, también tengo otro rasguño. No me lo miré. En el brazo. No sé, en un brazo me lo miré. Bueno, este... Aquí las voy a poner a cocinar conmigo. Les aviso que ahorita ya no estoy trabajando. Yo estoy aquí en la casa. Y voy a tratar pues de hacer todo lo que pueda por ayudar al pollo. Este, pues no sé. Teniendo la casa limpia. Y en lo que pueda hacer para vender. También. Este, porque no me gusta nomás pues estar así sin hacer nada. Les cuento bien, bien. Algo que me tiene así contenta. Que subí un video a nuestra página de nosotros los chilos. Bueno, no se va a estar los voy a estar cocinando acá. Subí, ya ven, estoy ahorrándolos. Subí un video a la página de nosotros los chilos. Y cuando yo lo vi, me gustó mucho el video. Y dije, ok, lo voy a guardar a mi teléfono. Y lo voy a subir a la página de nosotros los chilos. Cuando, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes de cuando yo hice el video que estaba trapeando con el... Con la canción de Julián. Cuando pasó lo de Julián. Bueno, pues a mí mucha gente me lo agarró y lo volvió a publicar. Y pues ya tuvo muchas y muchas más vistas. El chiste, o lo que les quiero decir es que... Ok, amigas. Ahora sí, les decía que no tienen que ser los videos tuyos para que tú los guardes y los resubas. O los vuelvas a subir. Así es como mucha de la gente se agarra sus vistas, ¿no? Y entonces lo que me tiene así a mí como que sacada de onda. Es que los subí a la página de nosotros los chilos. Nosotros los chilos nomás tenían 63 likes. Y ahorita ya vamos para 2,000 likes. En 24 horas. ¿Entienden? O sea que... A eso me voy a dedicar. A guardar y a subir videos. Y a ver cómo nos va, ¿verdad? Yo... Pienso... Yo... Quiero hacer mi carrera de música y todo. Pero ahorita que no puedo, que Leo está chiquito y todo. Me gustaría trabajar de mi casa. Y quiero hacer todo lo que pueda de mi casa. Estar con Leo, con Ángel. Digo Leo primero porque Leo es el más chiquito. Es el que va a tener todo mi tiempo. Ángel pues va a la escuela en la mañana y todo eso. Pero estoy bien a gusto. Este... Y como les digo. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda para ayudar a pollos. Vender tamales. O ya ven los que estaba haciendo para donde se colgaban las tazas del café. También esos nomás que... Para eso quiero encontrar un lugar que venda la madera más barata. Para yo no tener que vender los caros. Y pues que me los compren y así me salga. Pero tengo que encontrar donde... Donde venden la madera barata. En la home de hipotas está cara. Ok, pues amigas. Ahora sí. Me voy a poner a lavar estos trastos que tengo aquí. Y a ponerme a hacer de comer. Buenos días, amigas. Es sábado en la mañana. Ya todo... El ángel se fue con su papá. Pollo se fue a la radio. Nos quedamos Leo y yo solitos. Leo sigue malito de su pancita. Pobrecito. Tiene diarrea, vómito. Todo lo que... Ya se demás está más flaquito. Pobrecito mi niño. Y bueno, me estoy haciendo un café. Ya es tarde. Son las doce y media. Pero no he desayunado. Luego se levantó tarde. Y él ya desayunó. Pero falto yo. Y pues ahorita nomás aquí en la casa. Voy a... Tengo que doblar toda. Un montón de ropa que la ve. Y ahorita pues me voy a hacer mi cafecito. Y desayunar. Buenas tardes. Estamos aquí. Mami, no venden. Este hermoso y yo. No venden. ¿No? No. A ver, dile hola a las amigas. No voy a venir. ¿Quién? No, aquí no voy a venir. ¿Tú, Dierle? No, no voy a venir. ¿Y las amigas a dónde vamos a ir? No voy a ir a Chilis. Porque tenemos mucha hambre. Sí, no voy a ir porque no viene a Arlín. La Arlín la estamos esperando. Se tarda mucho. No viene. No viene, ¿verdad, pa? No. Bueno, déjenle llamo, amigas. Ahorita nos vemos. Hi, amigas. Estamos aquí en el Chilis. Dile hola a las amigas. Dile hola a las amigas. Nuestro Julián les va a decir hola. Hola. No, thank you. Vamos a ver. Di hola, Julián. Mi hermano. Hola. Hola, amigas. Hola, amigas. Teníamos mucha hambre. Ya vamos a comer. Nos tuvimos que esperar como media hora para que nos atendieran. Pero bueno, pedí una quesadilla de pollo. Ahorita se las enseño. Aquí está mi sopita que me voy a comer de bacon chiquito. Y acá está la de huevo, de chicken enchilada. Y el misero se equivocó que me trajo una soga de dieta. Ahorita lo voy a reclamar. No sé qué se cree. No sé si me vio muy gorda y que un popote. Pero yo quiero mi regular. Aprovecho. Buenas noches, amigas. Ya ni les puedo enseñar mi quesadilla porque se me olvidó y me la comí. Acabamos de llegar y Leo está dormido. Todavía tengo esta ropa que guardar. Así que déjenme la doblo de volada para guardarla. Y... Y tiendo la cama me quiero acostar. Estoy bien llena. Es más, yo mañana voy a seguir doblando esta ropa. Ya me cansé. Me voy a acostar. Buenas noches, amigas. Este, nos vemos mañana. Mañana apoyo no trabaja. Así que vamos a estar todo el día haciendo cositas aquí en la casa. Haciendo cositas aquí en la casa. Y... Y ahora vamos a ir con su mamá un ratito. Pero bueno, pues que descansen, amigas. Buenas noches. Bye. Buenos días, amigas. Ya me nació. Disculpen, no me he lavado la cara. Pues yo sigo dormido porque llegó tarde anoche de su tocada. Así que voy a desayunar. Voy a desayunar sin el... Leo ya desayunó. Pero yo me voy a desayunar. Lo que me sobró anoche. En mi quesadilla con un cafecito. Y después... Este, vamos a regresar la sala a esta. La roja. La vamos a regresar porque estábamos dando pagos por ella. Entonces, la vamos a regresar. Y... La que nos encontramos allá en la esquina gratis. Esa la vamos a mover a la sala. Así ya no vamos a tener que dar los pagos de esta. Y esta está bien buena. Así que... Hi, babes. Así que bueno. Provecho, amiguitas. Vamos a desayunar. Bueno, Leo ya desayunó. Bye. 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 Hola, buenas tardes, aquí estamos el día de hoy con la familia y bueno pues estamos terminando lo que es este fin de semana de trabajo con los hermanos Carrillo, me tocó trabajar el día de ayer como seis horas y estamos seis horas más bien, pero lo que junta uno todo y acomoda todo son como unas siete, ocho horas de trabajo. Como se pueden ver mis ojos, están bien acabados, uno más. Este, aquí son con la familia, aquí está mi papá, aquí está el papado, mi cuñada, con mis primos, con mis primos, aquí está Leo, Edna, ahí está el acordeonero, con su esposa, con mi hija Clarice. Estamos todos hoy reunidos aquí, es un restaurancito, como pueden ver, un restaurancito aquí en Ciudad de Buena, California y aquí tienen música en vivo los domingos. Creo que es un domingo cada mes o dos domingos al mes traen música en vivo, un grupo variado. En esta ocasión nos tocó a nosotros estar por acá y bueno pues vamos a echarnos un taquito porque no hemos comido y a descansar. Salud, hasta luego. Salud, hasta luego. Amigas, buenas tardes, vamos a ir por Leo, por Ángel a la escuela. Ahí va. ¿Cómo te llamas? Leonardo López la Cachanilla. Ya vamos por Ángel porque tenemos que regresar porque podemos llevar este carro y pues ya voy, voy a ir por Ángel y después vamos a limpiar el garage. Y tengo que limpiar la cocina, no está tan sucia y no tengo tantos trastes sucios pero pues tengo que hacerlo. Ok amigos, nos vemos. Buenas tardes, aquí estamos, aquí estoy disfrutando, ahorita descansando un poquito de antes de irme a trabajar a la radio, antes de entrar a la radio. Estoy disfrutando un poquito de música en vivo. Este, estoy mirando uno de los videos o de la serie de videos que hiciera, este, ¿cómo se llama? Se fue el rollo, ya te vejito. Este, Ricardo Montaner haciendo un, ¿cómo lo puedo decir? Un set de videos con muchos artistas del regional mexicano y hasta ahorita todos los que he visto están muy padres el talento que, que tienen estos chavos de los, por ejemplo, ahorita estaba viendo La Adictiva, este, con Ricardo Montaner, que es un, para mí es uno de los mejores intérpretes, compositores, este, obviamente de música pop, pero, pero con un feeling extremadamente, digo, y, y para, a estas alturas del camino que ya, el señor ya, y a esta grande edad, aún conserva esa voz tan padre, tan, tan, tan fuerte, tan chida. Este, estaba viendo también, grabó con un video con este, Tony Meléndez de Conjunto Primavera, que también le quedó, quedó padrísima. Este, el miré ahorita el de, eh, grabó también con el voz de mando, también le quedó padrísimo los arreglos, la interpretación de cada uno de los artistas. Eh, miré uno, creo que es de la zona santanera, también, las tres voces de la zona santanera, junto con, este, Ricardo, la neta que está, muy recomendable, les invito a que lo busquen en, en YouTube, ahí van a encontrar, este, los videos de, 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 de esos, este, eh, duetes que está haciendo, eh, Ricardo Montaner. Bueno, pues ya aquí estamos, ya casi a punto de irnos a, a trabajar a la radio, y ya, pues, con ganas de, de salir de este dolor de cabeza, porque ya amanecí con un dolor de cabeza muy fuerte, aquí así más o menos, y yo creo que ya, ya estaremos mejor para el ratito. Que tengan muy buena tarde, muy buenos días, no se olvide, síganos, compartan, agréguenos, y todavía no nos hacen parte de sus, de sus, este, amigos. Compártanos, y háganos amigos, y gracias por seguir viendo nuestros videos. Saludos para todos, gracias por vernos otros los chilos. Hasta luego. Estás ocupado. Estás muy ocupado. Pinche cochino. Iuuh, cochino. Envergüenza. Ay, pinche puerco. Buenas noches, amigas, ¿cómo están? Acá está el lente, acá está, otra del lado. Déjenlo volteo. Así mejor. Pollo ya llegó a trabajar, ahí está, está cenando. Se está cenando, no sé, huevos. Creo que se llaman huevos rancheros, pero no estoy segura. O no, no, o, ¿cómo se llaman eso? Los rancheros no iban salsa ni nada. Bueno, ya en los huevos en la tortilla. Fritos. Está cenando, Leo también. Leo, ya ven que estuvo malito todos estos días, como que tiene mucha hambre. Hoy ha comido muy bien y mucho. Este, y yo también. Me hizo la enfermedad de Leo. Y bien hambrienta que estoy. ¿Ya nos vamos a dormir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, buenas noches. Buenas noches, Keiko. Buenas noches, Pollo. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos, bueno, déjame volver para acá. Ya son, este, seis de la mañana con treinta minutos. Ya estamos aquí en el rancho de mi compa. Este, pues ahora sí que a iniciar labores, ¿ah? Ahí tengo la camioneta de trabajo. Está, está mi carro. Ahí está la otra camioneta de trabajo. Aquí estamos en el rancho de mi compa. Esta es su casa de él. Este, y pues vamos a empezar labores. Está haciendo mucho frío. Pero, ¿sí pueden ver? Venecimos con treinta y, ¿qué decir ahorita? Treinta y siete o treinta y ocho grados de frío. En algunas partes estaba mirando hasta que veníamos que estaba como con hielo. Pero bueno, es partida de este noviembre, diciembre, enero. Que va a venir con frío. Ahí los miramos. Buenos días, amigas. Estamos desayunando, Leo y yo. Papá es con chorizo. Buenos días. Buenos días. Está bueno lo que estás comiendo. ¿Quieres bigote? ¿Qué estás tomando? Este me hace pintar. ¿Eso te lo pintó? Ajá. ¿Y qué estás tomando y comiendo? No, no. Ahí está. ¡Ah! Mira, mira, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡Adiós! Mira, cuidado. ¡Ay, no! Bye. Bueno. Estoy haciendo una salsita. Me decidí hacerla de jalapeños y serranos y nomás ponerle un tomatito. Porque la quería hacer sin tomate. Pero dije, no, pues para rellenarla más. Y ahorita le voy a poner ajo y sal. Y también estoy haciendo arroz blanco. Ok, Ángel va a probar la sardina por primera vez. Hice sardina con arroz blanco y salsa china. O sea, cabeza de cuello. Uno, dos, tres. ¿Por qué te estás enojando? No puedo tomar, mía. ¿Por qué no puedes tomar? Porque también no puedo tomar. Ok, saluda a la cámara. A tu papá, salúdalo. Ok, aquí. Si, vamos. A todos los... A todos los... A todos los... Saludad, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos echándonos un caldito de camarones. Chéquenlo. Chéquenlo, chéquenlo. Ay, 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 ay. Miren nomás. Pagos desvelados. Ahí está el Kevin, Kevin. Directamente de PETA. De Cutelán. De Cutelán Guerrero. De Cutelán Guerrero. ¿Qué ha hecho, eh? Primo hermano de Jorge. De mi carnal. De Pepe. De su coctel. Estamos al lado del loncho. Sale pues, ahí nos vean. Buenos días, amigas. Hoy es miércoles. Es miércoles y estoy apenas ya es tarde. Son la... ¿Es la una y media ya? A ver. No, son las doce y media. Son las doce y media. Estoy haciendo papas. Voy a hacerlas con chile, tomate y cebolla. Y voy a... Ayer cocí frijoles y dos veces se me quemaron los malditos frijoles. Se pude rescatar estos poquitos. Pero ya son bien poquitos. Y todavía hasta huele a comedadito. Pero no tanto. Así que no los vamos a comer. Y este... Voy a hacer papas con chile, tomate y cebolla ahorita. Para mí, para Leo. Porque Leo no tiene mucho que se levantó. No crean que lo dejo toda la mañana sin desayunar. Aparte, él ya comió un pedacito de pastel con leche. Así que voy a hacer las papas. Y luego al ratito quiero ir a comprar camarones. Para hacer caldo de camarón. Y... Tengo que lavar estos trastes que no son muchos. Son estos... Es que me gusta escribir los frijoles. Los escurro como tres veces. Para que queden más limpiecitos. Y luego los del pastel que hice. Hice este pastel anoche. Este. Y... Pues tengo... Estos que lavar. Es lo que se me quemaron los frijoles ahí. Y este es del arroz de anoche. Y luego pollo cenó con Leo anoche. Y luego ayer hice sardina. Y este es de eso. Y bueno. Tengo que lavar los trastes. Tengo que echar unas últimas lavadoras. Para ya tener todo limpio. Hacer estas papas. Y la verdad no tengo mucho... Mucho más que hacer. O sea. De que hacer en la casa. Bueno pues amigas. Déjenme. Hago eso volada. Y tengo que editar el vlog. Porque eso sí. Tengo muchas ganas de editar el vlog. Para subirlo. Y aquí ya voy a estar subiendo. Y estoy subiendo más seguido. Ok pues amigas. Bye. Se me va a decirles que acabo de hacer un live. Por eso estoy maquillada. Acabo de hacer un live en un grupo que se llama Ser Mujer. Para que vayan y lo agreguen si quieren. O me dicen y las agrego. Ok pues. Que por cierto. Más dos personas me vieron. Vale madre. Y después una nomás. Y la segunda. Alma. Alma se llama. Ok. Bye. Hola amigas. Buenas tardes. Aquí estoy con Leo. Leonardo saluda. Diles algo. Hello. Es todo lo que les vas a decir. Estoy aquí. Estoy a punto de editar el vlog. Este. A ver. Ok. Pensé que se me había caído una pestaña o algo. Sí como que se me ve como que se me está cayendo algo pero. No sé. Bueno. Les quería decir. Que me falta lavar los trastes. Lo único que hice es desayuno. Refugí el comedor. Y me faltan lavar los trastes. Limpiar esta mesita de aquí. Lavar las toallitas blancas. Y la colcha de la cama. Tengo que lavarla. Tender la cama. No la he tendido. Pero bueno. Primero me voy a poner a editar el vlog. Y ya después les sigo con todo lo demás. Ahí está Leo. Con sus calzones al revés. De que. Nomás se orina o siente mojado. Y se los va y se los cambia. Se los va y se los cambia. Se los cambia como 50 veces al día. Por eso ahí me tienen lave y lave. Entonces ya pensé. Mejor ponérselos más altos. Y yo tengo el control de sus calzones. Y pantalones. Porque también los pantalones se los cambia. Bueno. Estamos esperando que Ángel salga de la escuela. Ya no tarda. Falta como unos 35 minutos. Para ir por él. Y. Mientras voy a editar el vlog de volada. Bájate de ahí porque te vas a caer. Disculpen si hay mucha luz acá atrás amigas. Al rato cierro las persianas. Es que se mira bonito aquí adentro ahorita así. Ok. Vaya amigas. Miren el día. Cómo está nublado. Está frío. No está tan frío. Está. Un poco que se puede soportar. Pero ayer le dije a Leo que lo iba a traer al. Al parque. Ya que. Ya estaba alborotado. Y él solo se acordó ahora. ¡Angel! ¡Angel! Hola amigas, señor amigas. ¿Cómo estás? ¿Quién es río? No. Dile a las amigas juntamos. Aquí todos en el parque. Mina, deshuey. ¿Qué? A ver, mírame. ¡Sí! Que Mina, aquí está el parque, amiga. Este es loco, loco. Ven, Leo. Ven. Te voy a tomar una foto con el ángel. Ven. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Donde quiera que tú quieras, loco, loco. Por enfrente, loco, loco. Por atrás, loco, loco. A la hora que tú quieras, loco, loco. ¡Yeah! Estamos amigas en el parque todavía. No me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo. No me importa lo que piensen de mí. No me importa lo que piensen de mí. ¿Es que te ríes, Leo? Leo, quítate aquí. Para la foto, Leo. Ok, vámonos a la casa. No, solo me ni. Pon la cabeza aquí. Pon la cabeza ahí tuya. Leo, no veo tu cabeza. Ok, ahora no veo tu cabeza. Ok, vamos a hacer albúndigas a la casa ya. Tienes que hacer para arriba y para abajo tus pies. Para arriba y para abajo. A ver, pero te voy a empujar poquito, ¿ok? Ok. Creo que prendas poquito. Pero más poquito porque te caes. Ahí está. Para arriba, para abajo tus pies. Arriba, abajo. Como el ángel. Amigas, buenas noches. Estoy haciendo albúndigas. O ángel no quiere que lo enseñe porque no sé por qué. O creo que anda sin camisa y no quiere que lo enseñe. Déjame limpiarme de lente, espérenme. Estoy haciendo albúndigas. Le voy a poner una hojita de laurel y le voy a poner también. ¿Qué le iba a poner? Ángel está lavando los platos. Amigas, le iba a poner. Comino. Comino lo voy a poner a las albúndigas. Si lo encuentro. ¿Qué pasa, amigas? Aquí están mis albúndigas. A ver, déjame prender el flash. Ok, ya. Ahí están mis albúndigas. Abajo también hay papa. Tiene papa. Ay, tengo mucha hambre. Ahí están, amigas. Ya quedaron las albúndigas y a cenar. Ay, ha sido más brillosita. Dejen, agarro este calcetín. Me limpio mi grasita. Según ya, pero. Igual, estoy brillosa. Bien, amigos, ya me voy a dormir. Me voy a quitar las pestañas que traía puestas. Que ya la traía hasta la mitad de suelta. A ver qué. Ahí está. Ahí está. Ya nos vamos a dormir. Bueno, no es cierto. Voy a editar el vlog. Tengo rato queriéndolo editar y no más no. No he podido. Pero ya ahorita me voy a sentar a editarlo y subirlo. Y señor. Bueno, a dejarlo guardando y ya mañana en la mañana lo subo. Porque tarda buen ratito guardándose. Miren, me picaron tres moscotes. Bien feo. Ahorita ya lo traigo mejor, pero lo traía bien feo. Feo, feo. Bueno, pues, amigas. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. Leo, di buenas noches. Se está lavando los dientes, según. Bueno, buenas noches, amigas. Bye. Buenas noches. No te caigas. Cuando bailas mi rumba cha cha cha. No te caigas. Tú ves, ya me acostumbré a regalar. Música 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 Música